Amigos de Arte Cultura, seguimos aquí haciendo el recorrido en Microteatro México y pues estamos en esta sala que presenta Dedos de Seda y estamos con este par de actores que como casi todo este recorrido que estamos haciendo, perdón, ¿sí? Encontramos cosas muy chuscas, muy interesantes y el asunto de la medicina no deja de quedarse fuera en este asunto de por chingar, ¿verdad? Exacto, sí, la verdad es que está muy divertida, tiene que ver con un asunto médico llevado al extremo y con un examen que a nosotros los hombres a veces nos causa por ahí escorzor, pero bueno, vénganla a ver por favor, está buenísimo. Sí, ¿qué sientes como paciente? Porque digo, esto de estar pensando, ¿cómo vas a reaccionar ante lo que se te espera? No, la verdad es que sí, como bien dices y comentaba mi compañero, pues creo que a nadie nos gusta que nos metan cosas por ahí, ¿no? Entonces siempre genera ese estrés, esa emoción, pero no, pero la verdad es que es un personaje muy rico en el cual se puede identificar mucha gente, porque cuántos hombres sí estamos en esa edad de que voy o no voy, entonces ánimo que vengan y la puedan disfrutar. Sí, pero aquí la cosa es que todo es de una manera muy, muy chistosa, un magnífico humor, una magnífica obra corta y pues de verdad yo la recomiendo, no porque esté aquí, incluso ya la vendría a ver aunque yo no trabajara. Sí, aquí nos encontramos que los mismos médicos de estas instituciones hasta alburean a los pacientes y eso como que se está dando ya, no nada más por hacerse sentir más poderoso, sino que también por molestar al paciente, ¿no? Encontramos un texto bastante interesante en donde pues aquí el público que hemos estado nos hemos divertido bastante, sí, y pues bueno, hay que venir a ver esta sala donde presentan dedos de seda. ¿Se saben la temporada? No, realmente es, bueno, es todo el mes, todos los sábados, jueves, viernes, sábado y domingo desde las 7 hasta las 11 y media. ¿Estoy bien? Sí. Sí, sí, sí. Aquí está el dramaturgo. Temporada por chingar, esta es nuestra primera semana, vamos a estar 4 semanas más de jueves, jueves y viernes 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche porque son 6 funciones diarias, sábado a las 7, domingo a las 6, los esperamos. Ok, sus nombres son... Alejandro Ortiz, Alex de la Rosa para servirles... Y Luis Osorio. Pues muchas gracias, es el dramaturgo y los actores. Y pues bueno, aquí los esperan, Microteatro México, aquí está de temporada. Están viendo detalles en pantalla, así que venga. Nos seguimos viendo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.